Muy buenas tardes. Antes que nada, agradecer a los organizadores de la Universidad San Martín por esta oportunidad. Para mí es un honor, obviamente, después de tanto tiempo, venir y presentar a mi alma mater, sobre todo en estos tiempos. Y también agradecer a los presentes, a muchos colegas que se están dando tiempo a su valioso tiempo para atender esta conferencia. Y una vez, otro agradecimiento en general al personal de salud, que agradece a su profesionalismo y sacrificio en estos tiempos tan difíciles durante la pandemia. Y espero poder ayudar con la experiencia que hemos tenido también acá en Estados Unidos. Voy a empezar con esta diapositiva en la cual no tengo conflicto de interés en lo de la presentación. Y voy a empezar con esta frase. Y para trasladarlos a la mayor pandemia que hemos tenido en este siglo, que fue la pandemia del Spanish Flu, en 1918. Se llamó la madre de las pandemias porque hubieron más de 50 millones de muertes en ese tiempo. Más de 500 millones en todo el mundo que fueron afectados. Se dijo que era el Spanish Flu, pero en verdad, la información que se tiene es que probablemente se haya originado en el estado de Kansas, en Estados Unidos, en los campos militares que en ese tiempo habían en el centro de Estados Unidos. Porque hay que recordar que ese año fue el año en que participó Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Y había mucho traslado de soldados alrededor del mundo, obviamente, que contribuyó para diseminar probablemente la enfermedad. En 1933 que se descubrió que la pandemia fue originada por el H1N1, el virus de influenza. Obviamente, comparado con estos tiempos, hay muchas diferencias como la parte de que no había vacunas en ese tiempo, antibióticos. También la tecnología y la telecomunicación era muy diferente y ahora mucho más avanzada. Ahora, es más, estamos yéndonos a la parte que ahora se dice que es una infodemia porque tenemos tanta información que nos llueve. Y nosotros como médicos, científicos, tenemos que separar la información que no tiene ni una base científica con la información que es científica y que tiene un patrón detallado de cómo se ha hecho. Pero también hubieron similitudes en el que se usaron intervenciones no farmacológicas como... Y se vio que en esos lugares donde se implementó esta medida de salud pública hubo una disminución de mortalidad. En este cuadro, vamos a ver que en ese tiempo hubo tres olas de muertes de la pandemia, en la cual la segunda ola fue la más letal, con mayores muertes. Y acá para demostrar rápidamente el patrón entre muertes y por edad, generalmente el patrón o la figura es en U, pero en ese tiempo se vio que no solo hubieron bastante muertes en la parte de infantes o mayores de edad, pero también los adultos jóvenes entre 20 a 40 años. Este libro me lo recomendaron y lo quiero recomendar si es que a alguien les interesa leer más sobre la historia, es muy interesante no solo por saber más de la pandemia, sino para saber cómo hubieron muchos cambios después de esta pandemia, sobre todo en la parte médica. Me van a disculpar que voy a ir un poco rápido, como sabrán va a haber mucho, tengo que presentar mucha información y voy a tratar de hacerlo lo más detallado posible. Voy a hablar un poco de fisiopatología, epidemiología, la presentación clínica, diagnóstica, diagnóstico y el manejo no farmacológico y farmacológico de los pacientes con COVID-19. En términos de fisiopatología, la mayor infección obviamente es habida por parte respiratoria. Si son partículas mayores de 5 micrómetros de diámetro, que es por transmisión por gota, se sabe que la distancia máxima es 6 pies o menos de 2 metros que se puede contagiar. Y cuando se forma aerosol, se postula que el tamaño es menos de 5 micrómetros y la partícula podría desplazarse más de 2 metros. Acá un video en el cual se publicó en Llama, en la revista Llama, en la cual se ve en cámara lenta como una persona, cuando tose, las partículas se suspenden en el aire y empiezan a desplazarse en una forma de turbulencia. Y es por eso que se recomienda que se use una máscara ahora, porque esto va a ayudar a que se disminuya la transmisión del virus. En este diagrama es un estudio que se hizo en vitro con tomas de muestra de PCR moleculares para ver la estabilidad del virus en diferentes superficies. Y se vio, como se ve acá en cartón, no se vio de que el PCR fuera positivo más de 24 horas, en acero inoxidable en menos de 48 horas y en plástico en menos de 72 horas. Ahora, hay que recalcar que esto es in vitro, no necesariamente significa que haya este grado de que el virus tenga todavía sus características de infección más de estas horas. Simplemente se halló partículas del virus, no necesariamente que sea infeccioso. Para hablar un poco más sobre la fisiopatología, esta es una figura en la cual se demuestra el albiolo y cómo el virus entra al albiolo e infecta los neumocitos. Entran los neumocitos por endocitosis y empiezan a activar las células presentadoras de antígenos y estas empiezan a liberar citoquinas y moléculas que van a aumentar la inflamación. Acá a la derecha, una inflamación casi descontrolada en los casos severos de COVID-19 y en los cuales se va a activar la respuesta inmunitaria y también en la parte capilar va a haber mucha vasodilatación e inflamación. También se va a ver, debido a esta respuesta inmune, una coagulación aberrante en la cual ahora se sabe que puede producir trombos. En general, esta enfermedad ha demostrado ser muy difícil de manejar, pero también a su vez, si se piensa en la parte más científica, es muy interesante cómo se presentan estos pacientes que no hemos tenido una experiencia así en la parte clínica y cada vez empezamos a saber más cómo manejar estos pacientes. En este cuadro muy interesante de Llama que se publicó se muestra la historia natural del virus en la célula. El SARS-CoV-2 es el virus que va a producir la enfermedad de COVID-19. El virus es un coronavirus que tiene una proteína S característica que le da esa propiedad como corona, como un crown, como se dice en inglés. Y básicamente esta proteína S va a unirse a este receptor tan importante que se ha visto que es la enzima convertidora de angiotensina, en inglés ACE2. Este receptor se va a unir a esta proteína S con la ayuda de una enzima de proteína que se llama TMPRSS2. Los dos van a anclar este virus que va a ser absorbido por endocitosis y se va a abrir y va a liberar su material genético. De ahí, el virus va a utilizar los sistemas de ensamblaje de la célula para producir proteínas estructurales y no estructurales. Y vamos a ver también en este proceso, acá también ha marcado en dónde se postula cada medicamento que se ha tratado de, como se dice, reposicionar para ver si actúa en este ciclo del virus. Bueno, para seguir el virus, el material genético de ahí se va a ensamblar para crear más proteínas de las estructurales y las no estructurales, el material genético de ARN. Y de ahí se va a liberar por exocitosis. Una mención del medicamento, obviamente no voy a poder hablar de todos los medicamentos, voy a tratar de hablar al final de esta presentación de los medicamentos que hasta ahora estamos usando y hay un poco más de información científica sobre ellos. Y uno es el Rendecivir, que se ha probado por la FDA. Todavía no creo que no hay, no sé, está dando en Perú, pero básicamente este antiviral va a actuar en la enzima polimerasa de ARN que va a ayudar a la síntesis de este virus y lo va a bloquear acá. En este cuadro vamos a ver los diferentes órganos que se ha descrito que el virus puede causar problemas. Definitivamente el mayor órgano afectado es el pulmón y el que va a causar muchos de los síntomas críticos que pueden ser hasta letales. La mayoría de estos órganos tienen en común que tienen receptores de enzima convertida en engeotensina como el intestino, los riñones, el corazón. Se ha descrito también de que los pacientes pueden tener derrames cerebrales, confusión, delirio. En la parte, como ya había hablado de los vasos sanguíneos, hay una coagulación agarrante y se ha descrito mucho, voy a hablar después de microstrombosis. Y ahora pasando a este cuadro, es muy importante, para el curso va a demostrar la historia natural también del virus en el paciente y abajo lo que se postula cómo los tratamientos pueden ayudar. Básicamente cuando el virus infecta a la persona es el periodo de incubación en el cual es el tiempo en el que se desarrolla de la infección a síntomas y obviamente ya sabemos que pueden haber pacientes que nunca desarrollan síntomas, los asintomáticos. Pero este periodo de incubación es entre 2 a 14 días y como se sabe, también se postula que los pacientes pueden infectar hasta 2 días antes de presentar síntomas. Por eso es importante que en la parte de la cuarentena, si es que uno está expuesto sin equipo de protección. De ahí va a haber una replicación viral entre estos días cuando la mayor replicación viral, generalmente entre 5 a 10 a 14 días y subsecuentemente se va a desarrollar la inmunidad del huésped y obviamente esta inmunidad ahora se sabe que tiene mucho que ver con la patogenia en el desarrollo de la respuesta de los periodos de enfermedad en los cuales puede ser entre leve a severa, dependiendo de cuán aberrante puede ser la coagulación y la inflamación. Se va a desarrollar también una tormenta de citoquinas que se describe mucho, se veía mucho en común en los síndromes hematológicos hematofagocíticos que se habían descrito antes. Y acá abajo, simplemente para mencionar algunos de los tratamientos que ahora ya se está utilizando que es anticoagulación y el uso de esteroides. Y en la parte antiviral, estamos usando en Estados Unidos Remdesivir, de nuevo aprobado por la FDA como expansión, no es como emergencia para el uso en pacientes con falla respiratoria. Obviamente se usa antes de los 13 días, por lo menos en el protocolo de mi hospital, no 13 días después de los síntomas. Voy a hablar un poquito de epidemiología. Hay dos estudios que voy a presentar interesantes. Durante esta pandemia se han desarrollado muchos estudios de epidemiología muy interesantes para tratar de entender cómo se infecta, cómo actúa el virus al infectar a las personas. En este caso fue un estudio de Corea en el cual se identificaron con PCR todos los pacientes posibles en un edificio de trabajo y se hicieron pruebas a todos los pacientes con síntomas o sin síntomas y se vio una tasa de ataque de 8.5% en todo el edificio, pero se vio que se restringió la mayoría de los casos a un piso 11. La tasa de ataque subió a 43.5%. Entonces se postula que al pesar de la interacción frecuente de los trabajadores en todo el edificio como en el lobby o el elevador, el foco de contagio en el piso 11 indicaría que la duración de la interacción o contacto sería el principal facilitador del COVID-19. Entonces es muy importante también cuánto tiempo uno se está exponiendo. También ese estudio y ahora pasando a la parte hospitalaria en China se hizo, se tomaron PCR, pruebas moleculares de las superficies en dos pisos, uno de UCI y otro de COVID en no UCI, que está acá en el lado AB, es el piso UCI. Y se vio que obviamente la tasa de positividad fue mucho mayor por algún motivo en UCI probablemente porque se hacían más procedimientos tal vez porque a lo mejor generaba aerosol. Pero lo importante es que se vio que la positividad de todos estos estudios de PCR en las superficies fueron mayores en el piso, como ya he dicho, mayor en UCI, en el mouse de las computadoras, en los tachos de basura, en las manijas de las camas, las máscaras de los pacientes, en los filtros de aire acondicionado. Y lo que es importante acá que quería indicar es que el piso de la farmacia donde no había pacientes también se vio un grado de positividad alto. Se postula de que las personas que, o los mismos personales de la farmacia o médicos que iban a los pisos donde había pacientes COVID, trasladaban el virus por medio tal vez de las células de los zapatos. Y es por eso importante que cuando uno se quita el equipo de protección hay que tener cuidado, sobre todo cuando se quitan los protectores de los zapatos. Para hablar un poco de las manifestaciones clínicas, en este cuadro vemos, hay muchas manifestaciones muy específicas. Las comunes son fiebre, tos, fatiga, disnia. También puede haber, obviamente, lo que ya se sabe, diarrea y nausea y vómitos, que también no es frecuente, pero también es posible. Y algo que quería recalcar acá es de que ya ha habido estudios en el cual se ve que la falta de gusto y de oler tiene una sensibilidad baja del 42%, pero cuando se encuentra y se pregunta y es positivo, puede tener una especificidad del 95%. Es por eso que es importante, puede ser importante para el diagnóstico, porque es bueno preguntar siempre si tienen estos síntomas, pues si se encuentran positivos, nos ayudaría en el diagnóstico. En este cuadro es importante porque nos explica los factores de riesgos para desarrollar la enfermedad severa y es importante eso para tener en cuenta para el triaje de los pacientes a los hospitales y saber qué pacientes tienen mayor riesgo en desarrollar la enfermedad severa. Por ejemplo, la edad mayor de 65 años, enfermedad preexistente pulmonar como EPOC, fibrosis pulmonar, enfermedad de riñón crónica, diabetes, presión alta, enfermedad cardiovascular y también se ha visto, sobre todo cuando afectó Nueva York, la obesidad con una masa corporal mayor de 30. Ahora, hace poco escuché que la CDC ha ampliado, basado en nueva información, estos factores de riesgo y todavía tengo que investigar un poco más, pero creo que asma severa está ahora en estos riesgos. las personas, mujeres embarazadas y bueno, habrá que revisar esas nuevas recomendaciones de la CDC. En este estudio, también es muy referenciado frecuentemente, se realizó en China con más de mil pacientes infectados y básicamente era un cohorte para ver qué casos se presentaban con la severidad o el grado de severidad, ¿no? Y se vio que el 81% de casos generalmente desarrollan un caso leve, un 14% ya desarrolla en un caso más severo, en el cual presentan con falta de aire y hipoxemia, con ratio PAFI, presión arterial y fracción de oxígeno de menos de 300 e infiltrados bilaterales. El 5% de estos pacientes van a desarrollar el estado crítico con las características de shock séptico y difusión multiorgánica. Y la tasa de mortalidad se vio en ese tiempo 2.3%. Obviamente esto probablemente ha variado debido a que sabemos más de la enfermedad, pero también esto fue en China, en, por ejemplo, otros lugares como Italia, que fue el segundo país más afectado. Después de China, el segundo país afectado, se vio que la tasa de mortalidad fue más del 7%, tal vez debido a que su población en general, la edad era mayor de 70. Vamos a pasar a diagnósticos. Las pruebas de laboratorio, es importante saber de que las pruebas de laboratorio van a ser auxiliares para también ayudarnos a ver qué pacientes van a tener peor pronóstico. Infopenia y trombocitopenia se ha visto mucho asociado a enfermedad severa. Elevaciones de transaminasa y creatinina. La prolongación del tiempo de protombrina. Es importante saber también el dímelo D y la lactato-deshidrogenasa son marcadores que siguen apareciendo como marcadores de pronóstico malo y ya se están desarrollando calculadoras para ver qué pacientes van a tener peor pronóstico. Procacitonina, lo usamos acá en Estados Unidos. Básicamente, si es positiva, nos indica, nos sugiere que hay una coinfección bacteriana. La ferritina elevada también se ha visto como un marcador biológico de la tormenta de citoquina. Interleuquina 6, la podemos chequear acá en Estados Unidos, pero generalmente demora como dos días en regresar, así que no la utilizamos para guiar nuestro manejo. La troponina y BNP, que es la proteína natriurética, no la pedimos todos los días de rutina, a menos que sospechemos que el paciente tiene una isquemia y que nos va a cambiar el manejo. Estos pacientes se han visto que pueden presentar con troponinas elevadas sin tener enfermedad coronaria isquémica o fallada cardíaca. Para seguir con diagnóstico, el gol estándar o el estudio que ahora es estándar, por lo menos en Estados Unidos, es la prueba molecular, que es en la prueba de PCR rápida. generalmente acá tenemos más disponibilidad de esta prueba a comparación de marzo, que ahora podemos tener el resultado positivo o negativo en 15 minutos, que nos ayuda muchísimo para descartar esta enfermedad. antes se demoraba como cuatro o cinco días y no era muy útil. Para recalcar que la sensibilidad y especificidad no es del 100%, o sea, una prueba negativa no te descarta completamente el hecho que el paciente tenga la fase activa de la enfermedad. Y se debe a bastantes factores. Uno es la carga viral. También la prueba, cómo se toma la prueba, porque generalmente tiene que ser profunda y agarrar tejido epitelial en la parte posterior de la orofaringe. Y también cómo se transporta y también la calidad del estudio. En este cuadro, un estudio chino también, en el cual se tomaron pruebas PCR moleculares a bastantes pacientes en varias muestras. Y se vio obviamente que muchos de estos fluidos dieron positivo. Ya habíamos hablado que es orofaringe. También podemos mandar el PCR en un lavado traqueal a los pacientes intubados. Generalmente no hacemos lavados bronquioalveolares, broncoscopías. Se ha visto que es muy sensible y no usamos mucho esa broncoscopía debido a que generalmente no nos va a cambiar mucho el manejo y además puede producir aerosol y ser un riesgo para el trabajador de salud. Acá también quiero recalcar que en heces se ha visto que puede ser positivo y puede durar en heces y en la sangre a veces cuando es positivo varias semanas. Se ha postulado que puede también ser una ruta de infección orofecal, pero obviamente lo más importante es la ruta de infección más importante es la respiratoria. Hablemos un poco de las pruebas de anticuerpos. Para empezar, en temas de inmunidad, estamos como se dice en los pininos de entender la inmunidad que se desarrolla en estos pacientes con COVID-19. Sabemos de que la inmunoglobulina M, el anticuerpo, se va a empezar a desarrollar desde el día cero de la... Empezar a desarrollar desde el día cero de los síntomas y tener un pico entre 7 a 14 días y de ahí va a disminuir. Y la inmunoglobulina G ha tomado mucha importancia también porque podría ser la que nos guíe si es que hay una inmunidad permanente que se desarrolla, empieza a elevarse al séptimo día y sus picos son en la tercera semana a cuarta semana. Ahora, hay muchas preguntas y controversias sobre la inmunidad. Primero, si la presencia de la inmunidad te asegura... La presencia de anticuerpos te asegura inmunidad. También, si es que hay inmunidad, ¿cuánto tiempo vamos a tener la inmunidad? Y el uso de anticuerpos, eso sí no se recomienda... El solo uso de anticuerpos no se recomienda, obviamente, para diagnóstico, sobre todo en la fase aguda. Como sabemos, los pacientes pueden tener anticuerpos negativos y ser infecciosos, simplemente es que no han desarrollado la inmunidad. Entonces, hay muchas preguntas acerca de la prueba de anticuerpos. Tal vez, en un futuro, la prueba de anticuerpos y el uso de las pruebas moleculares, los dos podrían ser de uso para el manejo del paciente cuando esté disponible. Pasemos al diagnóstico. La radiografía, este es un paciente del día 0 al día 7. se puede ver un espectro de desarrollo de la enfermedad. Puede ser que el paciente tenga síntomas y tu radiografía sea totalmente normal. Entonces, la sensibilidad de la radiografía no es del 100%. Como vamos a ver, lo voy a demostrar más que nada en la tomografía, se va a ver muchos patrones en la radiografía, desde vidrio esmerilado o grand glass opacities a infiltrados y locales bilaterales a patrón reticular. Acá, la tomografía obviamente no está disponible en muchos lados y es difícil también el uso frecuente porque hay que tener en cuenta que hay que limpiarlo por varios minutos hasta horas y puede dejar sin uso para otros pacientes. Pero si se usa, puede ser muy, puede ayudar en ciertos pacientes en los cuales se sospecha la sensibilidad es más alta que la prueba, por ejemplo, molecular. La prueba molecular tiene una sensibilidad de 50-75%. La sensibilidad de la tomografía es mucho más alta que eso. Entonces, los patrones que se van a ver es el grand glass opacity que dije que es como un patrón de vidrio esmerilado como se ve acá. Generalmente esos infiltrados en los pacientes se ven las partes más supleorales o periféricas casi tocando la pleura. Se postula que es porque es la mayor concentración de los receptores de angiotensina de ACE2 o enzima convertidora de angiotensina. Y de ahí puede empezar los pacientes se pueden presentar en este estado de crazy paving o de patrón pavimentado en el cual se ve acá en esta imagen como se superpone el engrosamiento septal inter e intralobular en el pulmón en paréntima y también se pueden presentar tipo consolidación ¿no? De nuevo se ve acá la parte como se afecta la parte periférica del pulmón. Voy a pasarme al acá simplemente el uso de ultrasonido obviamente va a exponer mucho más al trabajador social pero también se puede usar para trabajador de salud también puede ayudar al diagnóstico ya se ha usado por muchos años el uso de ultrasonido en UCI básicamente como pueden ver este es el traductor y el ultrasonido detecta la pleura y se ven estas líneas tipo A que se dice son líneas verticales que son el reflejo de la pleura y este es un pulmón que no está muy inflamado esto es casi normal pero de ahí un paciente que ya tiene más inflamación se ve mucho más la pleura más inflamada y el paréntema va a desarrollar estas líneas tipo B que son horizontales vamos a pasar a manejo clínico simplemente por el tiempo manejo clínico voy a hablar sobre manejo farmacológico y no farmacológico muchas de mis recomendaciones están basadas en base a las guías de la campaña de sepsis para COVID-19 desarrollado por la sociedad de cuidados intensivos americana y también la sociedad europea de cuidados intensivos siempre queda el tanto que siempre al tratar los pacientes tenemos que cuidarnos nosotros mismos nosotros tenemos que cuidarnos también hay que saber para transmitir esta enfermedad obviamente para nosotros a nuestros familiares y a nuestros pacientes este fue una este es un slide que lo puse a último minuto encontramos este estudio que se ha publicado hace poco en la sociedad de microbiología americana es un estudio que se ha hecho en Harvard y básicamente usaron el humo de un microondas o sea de un aparato de microondas para limpiar y reciclar N95 es un hasta ahora con lo que he podido leer es muy buen estudio hay que esperar para ver si se llega a tener esas recomendaciones pero puede ser muy útil obviamente en los lugares donde el N95 es muy escaso se ha visto que hasta 20 ciclos de reciclaje se puede utilizar sin daño al metal a las tiras de de la N95 sería bueno que si quieren leerlo ahí demuestran básicamente esto puede hacerse puede hacer uno este aparato en la casa pero obviamente habría que ver qué es lo si es que se llega a recomendar y si es un buen estudio así que pero quería acá presentarlo me pareció muy interesante obviamente cuando se habla se trata de manejar estos pacientes sobre todo los críticos en habitaciones con presión negativa que significa básicamente que el aire se extrae y se expulsa fuera del cuarto aquí rápidamente voy a demostrarles un video para hablar un poco sobre las fases que vemos con los pacientes que tienen falla respiratoria básicamente los pacientes pueden venir hemos visto muchos fenotipos los pacientes con enfermedad respiratoria en las cuales hay hipoxia e hipoxemia es diferente de hipoxia hipoxemia en las cuales la saturación de oxígeno está baja pero los pacientes se ven como se dice pueden hablar sin sin mucha falta de aire no tienen esfuerzo respiratorio lo que le decimos en en Estados Unidos el happy hipoxemia el paciente está feliz leye mirando la televisión hablando por celular pero de ahí estos pacientes pueden presentarse o si pueden presentarse con ya un distrés respiratorio en el cual ya empiezan a tener hipoxia que es ya la falta de oxígeno de llegar al tejido con desaturaciones incrementadas y básicamente tenemos que reconocer esto porque estos pacientes se pueden deteriorar muy rápidamente y es difícil pero básicamente la recomendación es si el paciente empieza a tener hipoxemia pero signos de uso de músculos accesorios respiración abdominal paradóxica diaforesis cambios de estado mental si también tienen esfuerzo y depresión de la fosa tracheal todos esos signos ya nos empiezan a decir que estos pacientes se están deteriorando y a lo mejor van a necesitar ingreso a la unidad de cuidados intensivos o tal vez van a necesitar ventilación mecánica acá pasando al manejo no farmacológico voy a hablar de tres cosas básicamente el uso de oxígeno la restricción de fluidos y la posición prona ya sea en su modalidad antes de intubarlo o despierto o después de intubar al paciente en ventilación mecánica las recomendaciones son de que si se utiliza oxígeno tratar de mantener una saturación entre 93 a 96% y tratamos no tener una saturación mucho mayor de 96% porque también puede causar hiperoxia daño por oxígeno concentraciones de oxígeno muy alto acá un cuadro en el que se demuestran todos los lo que los devices lo que podemos usar para dar oxígeno la fracción de oxígeno como las cánulas de bajo flujo la que está acá arriba generalmente las cánulas de bajo flujo nos van a dar una fracción inspirada de oxígeno no mayor de 40% entonces no no podemos las máscaras simples y de Venturi generalmente nos dan una fracción de oxígeno mayor de 40 60% los las máscaras que tienen un reservorio se decía que eso nos podría dar una fracción de oxígeno mayor del 100% pero se está demostrando que cuando el paciente respira muy rápido esta fracción de oxígeno es menor generalmente menor de 80% porque se empieza a mezclar con con el CO2 y eso baja la fracción de oxígeno lo que estamos utilizando bastante acá en Estados Unidos es la cánula de alto flujo que te da una fracción inspirada de 100% y ya habíamos hecho estudios con estas cánulas de alto flujo en que se vio que puede en ciertos pacientes puede ser muy puede ayudar a la mortalidad y disminuir la intubación de ciertos pacientes comparado por ejemplo este estudio con la ventilación invasiva como CPAP o BiPAP acá un ejemplo de los de las cánulas de alto flujo se venden en forma comercial en Estados Unidos lo bueno es que estas cánulas de alto flujo te dan humidificación que es cómodo para el paciente porque a alto flujo aquí está el flujo es 35 litros por minuto al 40% esto te da casi el 100% de fracción inspirada de oxígeno a esos de alto flujo puede secar y ser muy incómodo para el paciente lo bueno es que estas cánulas de alto flujo pueden generar también un poco de presión positiva en la cual ayuda a la expansión de los alveolos generalmente se vio que puede dar una presión positiva de 2 a 3 también puede lavar el CO2 que se retiene como les había dicho cuando se mezcla el CO2 puede generar disminución de la fracción de oxígeno también podemos usar la cánula si no se se tiene esas cánulas de alto flujo podemos usar las cánulas de bajo flujo pero se aumenta a 15 de flujo y encima una máscara con reservorio se ha visto que también podría dar el 100% de fracción inspirada de oxígeno y como esto sería catalogado como alto flujo tratamos de poner una máscara quirúrgica para disminuir el aerosol y obviamente si es preferible hacer esto en cámaras de presión negativa no voy a hablar mucho de ventilación no invasiva pero también se puede utilizar pero con mucho cuidado también lo usamos en presión negativa pero hay que tener si lo empezamos tenemos que seguir al paciente muy de cerca también usamos el uso de estos filtros virales en los cuales disminuye el efecto aerosol cuando se conecta a las máscaras con el circuito rápidamente la posición prona también la estamos utilizando ya habían estudios en pacientes ventilados por ejemplo este estudio del 2013 el Prociba el estudio Prociba que se demostró que la posicionar a los pacientes prono disminuye la mortalidad este es un ejemplo de lo que se hace en las unidades de cuidados intensivos obviamente cuando están intubados y sedados y están usando muchos medicamentos continuos es peligroso entonces se necesita practicar este como pronar a estos pacientes y se necesita mucho personal acá el raciocinio de por qué se usa esta modalidad la posición prona en la posición prona básicamente cuando un paciente tiene síndrome respiratorio agudo los infiltrados están mayormente por gravedad en la parte posterior y cuando se prona al paciente se ve un mayor recrutinio de los alveolos en la parte posterior ahora como se ve acá perdón acá y los infiltrados se mejoran la parte posterior y eso ayuda a oxigenar generalmente hacemos esto por 16 horas y tenemos nuestros criterios a quién a quién quienes se pueden beneficiar pero también ahora se ha utilizado mucho el prono en paciente despierto en el cual se le pide al paciente que cambie posición por muchas horas del lado derecho izquierdo y prono se ha visto se han tratado de hacer muchos estudios se ha visto tal vez una mejora en la oxigenación todavía no sabemos si en general ayuda completamente al paciente pero algunos estudios demuestran que los pacientes que han podido pronarse por más de 3 horas obviamente es incómodo se disminuye la tasa de intubación por último el manejo de pacientes no farmacológicos tratamos de tener estos pacientes con una estrategia conservadora de fluidos como se sabe y esto es extrapolación del estudio de síndrome respiratorio agudo que se ha usado ya por muchos años en el cual se ha visto que para los pacientes con problemas respiratorios es mejor tener los pulmones secos y no tener y tratar de que el paciente esté más tratar de no darle mucho fluidos al paciente a menos que obviamente estén en shock o estén super deshidratados a los pacientes con problemas de oxígeno es muy común darles ahora un poco de furosemida para que orinen generalmente empezamos bajo obviamente 20 miligramos endovenoso tal vez dos veces al día dependiendo del paciente ya que están midiendo si es que el paciente no sus electrolitos y estar seguros que el paciente no tiene problemas que la creatinina no esté subiendo etcétera como sabemos COVID también afecta a los riñones y tenemos que estar al tanto de esto y bueno ya les había dicho cuando el paciente ya empieza a utilizar oxígeno cuáles son los criterios para ya saber que está fallando y van a necesitar tal vez ingreso a los cuidados intensivos los cuidados al UCI o intubación endotraqueal ahora voy a ir rápidamente a la parte farmacológica voy a hablar sobre remdesivir básicamente es uno de los medicamentos que se ha visto que tiene mayor data estudio randomizado controlado más de mil pacientes y bueno la conclusión es que se vio que los pacientes que tenían remdesivir tienen una recuperación menor a los pacientes que se les dio placebo de 15 a 11 días y se vio una ligera disminución de mortalidad pero no fue totalmente significativo aquí rápidamente la dosis es 200 miligramos la primera dosis de ahí 100 miligramos por 4 días tenemos que vigilar la función renal y de las transaminazas no un criterio de exclusión en el estudio fue que el GFR el la el clearance de la creatinina tenía que ser mayor de 30 de ahí pasemos al plasma convaleciente es un es por ahora se está utilizando de solo en el uso dentro de investigaciones clínicas básicamente la teoría es de que primero esto se utilizó en pacientes con ébola en ese tiempo con resultados algunos resultados positivos en SARS 1 y también en MERS que fue el síndrome respiratorio agudo por coronavirus que se llama Middle Eastern y se vio casos positivos entonces se empezó a hacer estos estudios el estudio por ejemplo de mi hospital que está se está haciendo está es bajo la investigación clínica de la clínica Mayo básicamente la idea es dar anticuerpos neutralizantes de pacientes que han tenido COVID a los pacientes infectados con la idea de que desarrollen inmunidad y les ayude a mejorarse uno de los estudios que tenemos fue un estudio chico obviamente en China de cinco pacientes que se vio que una mejora una parte positiva de nuevo esto es preliminar y cinco estudios cinco pacientes en algún otro momento que no haya sido COVID probablemente no se haya ni siquiera publicado en estos en estos revistas médicas tan importantes un update del Mayo Clinic en el cual se ha visto de que generalmente no había problemas de reacciones adversas comparado con placebo pero todavía estamos esperando los resultados oficiales de si está ayudando eso a los pacientes cabe mencionar que también hay una no hay muchos pacientes que desarrollan inmunidad anticuerpos entonces es lo que justo había hablado con el director de este estudio acá en nuestro hospital y es difícil porque él me decía de que de 10 pacientes uno o dos van a poder donar plasma así que también es importante saber eso vamos a hablar sobre esteroides básicamente al comienzo de esta pandemia se postuló comparado con otros estudios que se había hecho en SARS 1 y MERS de que había resultados mixtos con el uso de esteroides algún comienzo por ejemplo en este estudio se dijo que los esteroides incrementan la replicación viral y por ese motivo tampoco no se utilizó mucho pero también había unos resultados positivos pero hace poco la semana pasada se publicaron este estudio en junio 16 un recovery trial que se utilizó dexametasona 6 miligramos por día en 2.000 pacientes estamos todavía esperando los resultados oficiales pero se vio una disminución de mortalidad que es importante porque es la única droga que ha demostrado disminución de mortalidad y ya lo estamos usando obviamente hay que saber que los pacientes que se utilizó son los pacientes que tenían problemas respiratorios no los pacientes sin síntomas obviamente también hay que saber de que los esteroides pueden causar problemas también con el azúcar y otros problemas médicos así que por ahora lo estamos usando en pacientes que tienen requerimientos de oxígeno acá tenemos en Estados Unidos más que nada más experiencia usando solumedrol que dexametasona pero también es utilizable dexametasona tiene una acción más prolongada de metilperinsolona o solumedrol y ahora para terminar voy a hablar sobre anticoagulación este estudio en China es importante porque básicamente demostró como el dímero D como había hablado se vio de que los pacientes que sobrevivían generalmente tenían un dímero D bien bajo y los pacientes que no la mortalidad fue alta se veía que el dímero D aumentaba alguna inclinación abrupta y básicamente cabe es importante saber que casi en los niveles de 3 hay una no solo eso hay una inclinación muy abrupta de mortalidad y esto es importante porque por algún motivo no les daban profilaxis a estos pacientes entonces esta es la historia natural de la enfermedad de ahí ya hace un mes empezaron a salir estos estudios patológicos ya de pacientes por ejemplo en New Orleans acá en Estados Unidos se vio un estudio de 5 pacientes en los cuales se vio que había mucha microtrombosis a nivel pulmonar y también en otros órganos en otros estudios y empezó y se correlacionaba también con el aumento de dimerode y esta aberración de coagulación que se ve en los pacientes severos es por eso que se empezó a usar se dio más hincapié al uso de anticoagulación primero que nada todos los pacientes a menos que tengan una contraindicación tienen que tener una profilaxis sea de heparina o lo que nosotros usamos es lobenox que es la heparina de bajo peso molecular usamos más es lobenox porque se usa se da simplemente una vez al día en la forma de profilaxis y ya hay muchos sistemas hospitales que han empezado a usar el dimerode mayor de 3 generalmente es lo que he visto en los cuales si tienen estos valores se da anticoagulación terapéutica que es un por ejemplo en el caso del lobenox es un miligramo por kilogramo cada 12 horas en vez de la parte profiláctica obviamente estamos esperando estudios randomizados que nos puedan ayudar a resolver muchas de las preguntas como por ejemplo cuál es el nivel apropiado de dimerode en la cual tenemos que empezar anticoagulación y después de que el paciente mejora cuánto tiempo vamos a seguir la anticoagulación cabe recalcar que empezar anticoagulación siempre también va a tener sus lados negativos desangreados y problemas otros problemas médicos para terminar quiero poner este slide de un artículo que se presentó en el New England Journal con el título de un recuerdo a la razón en la cual hace un llamado a la razón a los médicos trabajadores de salud de tratar en lo posible de dar un manejo de un tratamiento basado en evidencia y recalca que es un tiempo crítico difícil en la cual no tenemos mucha información en la en la cual el trabajador el médico se ve presionado por tratar por nuestra vocación de ayudar y también por la presión de los familiares en tratar de dar cualquier medicamento pero tratar de hacerlo siempre basado en evidencia primero hay que recalcar que nuestro juramento primum non nocere básicamente es tratar de no hacer daño primero que nada y con esto voy a terminar esta presentación quiero agradecer de nuevo a la Universidad de San Martín de Porres por esta oportunidad y a los presentes por darse el tiempo para venir a esta exposición aquí está nuestro email si quieren tienen alguna pregunta vamos también a presentar nuestra página de Facebook por si quieren unirse vamos a tratar de hacer post frecuentes sobre temas médicos y no médicos y vamos a pasar a las preguntas como dije el doctor paró y no ha podido estar acá pero voy a tratar de responder sus preguntas en lo que sea posible muchas gracias excelente doctor muchísimas gracias ahora vamos a empezar con las preguntas quiero hacerle quiero hacerle recordar a todos voy a ir leyendo las preguntas que estén entrando en el chat pero también ustedes pueden levantar su mano y pueden hacer una pregunta directamente al doctor Luis al finalizar las preguntas vamos a lanzar una encuesta que respondieran y vamos a colocar un link en el chat del grupo para poder para que ustedes puedan ir al google form llenar la encuesta que también está ahí y les vamos a entregar una constancia de participación de acuerdo doctor tenemos una primera pregunta sobre el uso de libiamectina que experiencia hay en el uso de libiamectina en Estados Unidos bueno buena pregunta y ya con las presentaciones que hemos hecho acá en Perú para Perú se ha visto mucho esta pregunta sé que se está utilizando allá lastimosamente lo que la información que se ha dado hasta el momento no hay un estudio randomizado que podamos utilizar para recomendar ivermectina en estos momentos se ha visto estudios el estudio que se presentó fue in vitro en el cual ivermectina tal vez disminuyó la replicación viral pero también se ha visto de que la dosis para tal vez haya un efecto en los pacientes es diez veces del uso que se da para la forma antiparasitaria entonces de nuevo no hay mucha información sobre esto quería compartir una ahora que me están preguntando una página que utilizo mucho déjame en la cual pueden ver que se que se hace update de todos los estudios muy frecuentemente es ashp.org que es la sociedad americana de farmacia y si van a la parte de COVID-19 le van a presentar este se puede ver Enrique esta página web que estoy mostrando y van a ver acá esta tabla y pueden hacerle clic a la parte ivermectina y ahí van a demostrar cuando se ha hecho update y se ve en los estudios que se han publicado ¿no? Bueno pasamos a la siguiente pregunta Sí doctor En relación al dímero D ¿qué indica la evidencia actual en relación al resultado? Hace algunos días algunos artículos manifestaban que más de tres veces era necesario iniciar terapia ¿puedes repetir la pregunta? En relación al dímero D ¿qué indica la evidencia actual en relación al resultado? Ya que hace poco hay artículos que manifiestan más de tres veces el dímero D era necesario iniciar terapia Sí hasta la fecha no he visto estudios randomizados de alta que pueda decir exactamente cuál es el como había dicho en mi presentación cuál es el número para dar tratamiento terapéutico pero como dije hay muchos sistemas médicos acá en Estados Unidos que ya se está utilizando esperemos que venga los estudios a estos estudios randomizados pronto pero sí lo estamos utilizando personalmente tengo una buena experiencia en estos pacientes que tienen se ha visto problemas de anticoagulación por ejemplo los catéteres de diálisis que antes se veían que se coagula muy frecuentemente ya no estamos viendo tanto eso he tenido pacientes que han estado en 100% de oxígeno y el dimerode está muy elevado hemos empezado anticoagulación y hemos tenido experiencias buenas pero todavía nos faltan esos estudios randomizados excelente doctor hay una pregunta sobre bastantes preguntas la verdad sobre el uso de la hidroxicloroquina que opinión tiene usted sobre el uso de la hidroxicloroquina o que se puede encontrar sobre ella si claro voy a dar mi posición de lo que yo sé y también le voy a dar pase al doctor Vázquez que me parece que está presente desinfectólogo también de la universidad de Kentucky personalmente hidroxicloroquina se empezó a usar como se sabe al comienzo de la pandemia basado en estudios el estudio francés que tenía menos de 60 pacientes de nuevo estudios así casi no se hubiesen publicado en en los los las revistas médicas tan importantes y se empezó a usar y hay todavía nos faltan estudios randomizados que probablemente se van a publicar prontamente pero los estudios para el uso de hidroxicloroquina la mayoría ahora están tirando están yendo a la parte negativa los cuales no se ha visto beneficio en los pacientes con insuficiencia respiratoria COVID-19 entonces por eso varios sistemas de acá de Estados Unidos ya han sacado hidroxicloroquina de tratamiento obviamente las reacciones adversas es prolongación de QT y cardiomiopatía y muerte estamos esperando también unos estudios sobre profilaxis con hidroxicloroquina que es más yo estuve también participando en ese estudio para básicamente se le da la Universidad de Minnesota está estudiando personal de primera línea y se le está dando hidroxicloroquina para ver si desarrollan enfermedad o no y esperemos que tengamos resultados de eso también de ese estudio para ver si como profilaxis ayuda al personal de salud no sé si el doctor Vázquez tenga algún que compartir su experiencia hola Luis ¿qué tal? ¿cómo estás? bien 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 yo soy el doctor Vázquez Aragati soy inspectólogo y hospitalista de la Universidad de Tennessee acá si tienen algunas preguntas por favor podría ayudar este acá veo unas preguntas acerca de perdón ¿tienes alguna pregunta específica? estaban preguntando sobre el uso de hidroxicloroquina ¿cuál es tu experiencia? sí bueno te voy a dar la parte científica y mi opinión personal voy a tratar de hacer una separación entre las dos voy a comenzar con la parte personal como sabemos muchos de los medicamentos en infectología son selectivos o sea han sido creados selectivamente para el proceso de la enfermedad o para directamente contra el patógeno en este caso sería el virus COVID-19 cómo se creó la hidroxicloroquina y cómo se está usando ahora fue a través de experiencia anecdótica en Francia ¿no? por estudios in vitro se supo que o se decía que tenía un efecto antiviral cuando después se comprobó que tal vez no lo es entonces ahora la evidencia de hidroxicloroquina es debatible ¿no? usar hidroxicloroquina a estas alturas sin evidencias sólidas como que es un randomized control trial es un poco debatible yo creo que en el futuro sabemos si es un tratamiento adecuado o no personalmente la hidroxicloroquina no estuvo creada para un uso antiviral personalmente tengo mis objeciones en cuanto a eso en el hospital nosotros acá en la Universidad de Tenesí no es parte del tratamiento estándar el uso de hidroxicloroquina entonces yo creo que a medida pase la pandemia vamos a saber si el uso de hidroxicloroquina es algo acertado correcto de acuerdo Raúl gracias adelante Enrique sí doctor tenemos más preguntas hay una pregunta específicamente sobre el hipoclor sobre el clorito de sodio ya que es un tratamiento que se está anunciando bastante en internet y nos hay bastantes preguntas sobre eso la verdad que no tengo mucho conocimiento de esos estudios y si tengo que que adivinar probablemente no había no hay un estudio fideligno randomizado basado en evidencia no sé si Raúl tú tienes algún comentario el hidroxiclorito de sodio como desinfectante o como agente antiviral en qué forma al parecer según las según las noticias el clorito de sodio es un medicamento que está siendo utilizado como prevención tanto como prevención y como tratamiento pero no hay ningún estudio a partir de eso bueno hay muchos estudios o muchos tratamientos postulados ahora como dice Luis todo tiene que pasar por un plano para saber si lo que estamos haciendo es correcto o no el problema que veo yo es que nosotros ante la falta de evidencia en tratamiento de esta enfermedad estamos lanzando muchas medicaciones muchas intervenciones con evidencia cuestionable el hidroxiclorito de sodio si me estás hablando de la forma oral que lo he leído de alguna forma alguna vez yo diría que una vez a ser ingerida va a haber un cambio en la estructura molecular porque tiene que ser absorbida a nivel gástrico y después este metabolizado a nivel hepático si me dices como desinfectante probablemente es una buena opción pero como tratamiento parenteral me parece que no tiene sustento sólido de acuerdo hay bastantes preguntas sobre el manejo en primer nivel manejo de los pacientes COVID que no estén no sean ni moderados ni severos sino que sean leves ¿qué manejo estamos utilizando en Estados Unidos? ¿qué acercamiento nos podría dar? bueno la verdad es que habría yo no manejo mucho los pacientes que están en nivel primario de primer nivel a menos que estén severos hospitalizados generalmente los pacientes que se ingresan a Estados Unidos son los pacientes que tienen problemas respiratorios que están requiriendo oxígeno como ya había dicho es importante saber los factores de riesgo aparte de la clínica si los pacientes tienen factores de riesgo son tal vez pacientes que se tienen que manejar muy cercanamente si es que no se admiten al hospital ya hemos hablado de esos factores de riesgo mayores de 65 años pacientes con problemas pulmonares etcétera lo otro es que sería conveniente tal vez tomar unos laboratorios como ya habíamos dicho los laboratorios pueden ayudarnos para ver qué pacientes para el triaje de esos pacientes también para ver qué pacientes van a tener un pronóstico mucho más reservado y tal vez ordenarles cómo va a ser un dimerode un lactato de cirrogenasa su creatinina ponteo ponteo celular para ver si estos pacientes necesitan necesitan de nuevo una observación cercana ahora los pacientes obviamente asintomáticos no tenemos una guía ahorita que nos diga que hay que darle medicamentos para prevenir un desarrollo más severo de la enfermedad espero que eso ayude Raúl tienes algún comentario en cuanto al tratamiento ambulatorio exacto sí como dice Luis es importante saber qué pacientes necesita ser admitido es muy importante en los exámenes de laboratorio especialmente marcadores inflamatorios como CRP ESR lo que dicen proteína C reactiva en Lima y por supuesto el DIMI-AV yo acá en el hospital tenemos un protocolo de que si estos pacientes tienen marcadores elevados si un nivel es elevado probablemente necesitan hacer observación si tienes uno de estos positivos con un didámino elevado probablemente el paciente tiene que hacer observación porque ese estado inflamatorio puede llevar a recompensación del paciente este es el protocolo que tenemos acá si no cumple estos criterios de estado inflamatorio que decimos acá probablemente el paciente puede ir a su casa y ser tratado oculatoriamente es importante el el seguimiento que se le va a dar al paciente como había mencionado y si es que tienen factores de riesgo laboratorios incrementados tal vez sea un paciente que se va a tener que seguir muy de cerca para ver si no desarrolla problemas respiratorios y decirle al paciente ¿no? de que si es que la falta de aire aumenta si es que se pueden chequear el oxígeno es algo que yo recomiendo en mi clínica neumológica si se pueden comprar un oxímetro que creo que lo venden por 20 o 30 dólares obviamente no está disponible para todos pero si es posible chequearse su oxígeno simplemente regresar y ir a la emergencia nos partenemos una pregunta de Stephanie Brunella Milla Salinas quien le va a hacer la pregunta directo le voy a dar el pase muchas gracias Stephanie por favor podrías poner tu micrófono Stephanie ¿me escuchas? bueno mientras tanto vamos también dandole el pase a Rodrigo Villanueva que también tiene una pregunta buenas noches buenas noches buenas noches ¿cómo estás? buenas noches doctor quisiera saber si la ivermectina se puede pueden tomar pacientes con como 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 morbilidad buena pregunta Raúl no sé si tú quieres hablar sobre eso ya habíamos hablado un poco ¿no? sí por supuesto el uso ivermectina es algo que lo vemos con curiosidad en otros países porque no es un estándar de tratamiento en Estados Unidos por lo que he dicho la ivermectina es un tratamiento usado en Bolivia probablemente en Colombia en el Perú que está estandarizado prácticamente todo medicamento que ha sido creado para tratar una infección tiene que haber pasado por estudios exigentes a randomized a randomized control trials cosa que la ivermectina no ha sido no ha pasado yo me pregunto ¿cómo podemos saber si la ivermectina es eficaz a través de los estudios? en China cuando comenzó la pandemia se hizo estudios acerca de los que es el caletra y se pensaba al principio que el caletra podría tener un efecto tibial en el COVID y se demostró en los estudios de China solamente en tres semanas que no lo era o sea fue un randomized control trial con placebo yo creo que ese tipo de estudios se necesita para el Perú y los países latinos para saber si la ivermectina es algo que marca la diferencia en el tratamiento del COVID o no si tú vas a la página de clinicaltrial.org donde se ven los mayores estudios de hecho en muchos países puedes ver ahora el estatus de la ivermectina no sé cómo estará ahora si se está estudiando o está haciendo un control un estudio o un placebo control o no pero en la ausencia de no randomized control trial de la ivermectina no recomendaría el uso para prevención porque el uso de prevención masivamente podría traer efectos adversos y no sé cuál será la publicación o la literatura de efectos adversos de la ivermectina porque no lo hay mucho probablemente lo vamos a saber en el futuro eso es lo que podría decirte la ivermectina que su uso para el COVID es controversial si no hay una evidencia sólida efectivamente y para agregar lo que había expuesto es que la ivermectina se ha visto de que para haya un uso terapéutico en un paciente normal tiene que la dosis tiene que ser diez veces del uso que se da a nivel parasitario terapéutico y bueno como se sabe a dosis diez veces mayores tenemos que ver si es que hay un efecto adverso también y como última pregunta le voy a dar la palabra a Rodrigo Villanueva Rodrigo por favor colocaste un micrófono hola 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 Rodrigo ¿qué tal? doctor muy buenas tardes tengo dos preguntas solamente para tener las cosas claras ¿desde qué día un paciente contagiado con COVID-19 deje de ser contagioso? a los 14 días por el hecho de que la IgG cae a los 14 días y mi segunda pregunta es ¿es posible reinfectarse con COVID-19? o sea entiendo que alguien tiene COVID genera anticuerpos pero hasta ahora según lo que se sabe en la literatura hasta el momento ¿sería posible una reinfección? muchas gracias muy buenas preguntas Rodrigo gracias para contestar la primera pregunta perdón la segunda pregunta la de inmunidad si es posible reinfección hasta ahora no se ha reportado reinfección por sí ha habido estudios de casos en el cual pacientes que han sido negativos pacientes que han tenido COVID y han sido negativos por PCR se tuvieron que hospitalizar de nuevo porque dieron positividad ahora eso no necesariamente significó que se hayan reinfectado es muy posible se postula que estos pacientes los estudios que dieron negativos fueron falsos negativos pero hasta ahora no se sabe si hay reinfección y de ahí le voy a dar paso al doctor Vázquez para ver si quiere responder esta parte pero rápidamente para responder la parte de inmunidad como dije lo que sabemos de inmunidad en COVID-19 está recién no sabemos mucho no se sabe si la inmunoglobulina o la inmunidad en verdad representa inmunidad en un futuro se me pasó la primera pregunta Raúl ¿tienes algún comentario? si por supuesto Luisa la inmunidad es algo muy curioso porque nosotros estamos pensando que la inmunidad va a ser la misma inmunidad para todos acuérdense que la inmunidad depende de la edad y las comodidades que una persona tenga si vemos un paciente que es inmunosuprimido ya sea por una diabetes descontrolada su inmunidad hace el COVID no va a ser la mejor no va a ser igual que un paciente joven de 18 años en comodibilidades entonces la inmunidad va a depender de la población que es la que estamos viendo como dice Luis no se sabe mucho si este patógeno puede reinfectarte de este patógeno por lo que sabemos del pasado con el MERS probablemente hay una inmunidad temporal del COVID acuérdense que el COVID-19 es parte de una familia de coronavirus es alfa y beta el alfa son los coronavirus estacionales lo que hacemos el refriado común y el beta son el MERS y los SARS aparecer esta beta probablemente puede tener una inmunidad temporal pero si este COVID se comporta como los alfa estacionales probablemente la inmunidad no va a ser permanente todo eso todavía es en veremos no se sabe muy bien cómo será la inmunidad de todos pero acuérdense que la inmunidad va a depender mucho del host del individuo que se infecte la inmunidad de una persona de anciana no va a ser igual la inmunidad de un niño o un adolescente cada un niño va a ser distinto de acuerdo gracias Raúl excelente bueno muchísimas gracias por haber acompañado en esta charla gracias al doctor Luis Chú gracias al doctor Raúl Vázquez por todas las preguntas que nos han resuelto lamentablemente no podemos responder a todas las preguntas son bastantes pero ya el tiempo se nos ha agotado esta charla va a ser va a ser publicada en la oficina en la página de Facebook de la Inex de Proyección Universitaria estoy dejando el link en el chat para todos ustedes y por favor ahorita vamos a lanzar una encuesta para que ustedes puedan redirigirse a la a la página de Google Forms para poder sacar su constancia de participación también voy a colocar el link en el chat para que ustedes puedan ingresar doctor 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 Raúl muchas gracias por 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 sus palabras muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias hasta luego doctor de nuevo un agradecimiento a todas las personas que nos que nos siguen que están